Bueno, pues nada, vamos a por el martes, a por el martes, hoy a rodar a la Úrsula, por la zona de Elche, prontico a casa que hoy se curra, hoy se curre, cuando se curra vamos contra el reloj. Hoy buen grupete, hoy la rutica va a molar, venga, a pasar buen día. ¿Habéis visto? Sí, buenos días. Hoy buen grupete, hoy canela, hoy hace relevo. Sí, eso esperemos. ¡Ahí Sergio! Hoy a rodar, un poquito. Hoy en el vídeo, va a correr. Hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, escucha, que buena hora, buena hora, buena hora, buena hora, buena hora, bueno, ya estamos aquí en Alicante, una rutica muy buena de rodar, la úsula de lujo, ferrocita. Vamos a ir, a tope, urgencia, estoy aquí en Alicante.